Lo que se llevaron a tus niños para el refinerio, mándenlo para acá y es para que vayan niños solitos a traer el ticket. Ah, sí, comiendo con puso porque va a tener la padeja. Levántelo, téngalo y cuando llegue la persona dueña se lo entrega, oye. Para que podamos estar todos los niños acá reunidos. Así es. Así que nos hacen el favor, los adultos que se llevaron los niños, de mandarlos para la ciudad. ¡Saluden! Y después, después que ustedes reciban su ticket de canasta o de comida, después vienen con ellos a disfrutar del show. Y no se preocupen que el ticket se puso ahí para toda la tarde. Así que no crean que se van a quedar sin comida porque no lo reciben ahorita. Así que todos los niños, por favor, los niños que están allá en el canopi azul y los que están en el canopi morado. Tal vez nos ayudan ahí los bichos de la plaga a ir a traer los niños y díganle que después les van a dar los ticket a ellos. Vayan a traerlos. A todos los niños que andan regados por allá, vayan a llamarlos, que se vengan. Los niños que son mayores de 4 años, 5 años, ya si son menores de 2, 3, pues ahí tienen que estar con su papá. Cuando los papás vengan, pues entonces que los traigan. Excelente. Pero niños ya grandecitos de 4, 5 años, 6 años, que se vengan para acá donde va a empezar el show de El Payasito Chistí. Cierto. Correcto. Mire, cama, ya ve, es que hay que ser inteligente, va. Uno se rebusca y quiere estar en la sombra. Cualquier lugar es bueno para comer. Mire, allá abajo del puente están unos bichos comiendo pupusa. Debajo del puente, cama. Y es que hay que ser vivo, hombre. Pues sí. Debajo del puente. Así que ya saben, usted no tenga pena. Si ven que hay algo en la silla, levántelo, téngalo en las piernas. Cuando llegue el dueño de ese instrumento, usted se lo entrega y dígale, lo siento a mí el payaso me dijo. Cualquier problema, arreglase con él, dijo. Sí, a veces llega la gente cuando deja así las mochilas y dicen, aquí estaba yo, ahí estaba, pero lo que estaba hoy es la mochila y la mochila no cuenta. Estaba, tiempo pasado. Así es que, como dice El Payasito, por orden de él, si es verdad, no me van a decir a mí, díganle a él. Vaya, si hay alguna silla desocupada, que los niños los pongan en las piernas y que estén ahí buzos para poder. Mire cómo viene un montón de niños que ya han ido para allá. Eso es como me llega. Gracias, gracias. Sí, usted se lo entrega intacto, sin meter mando ni nada. Usted le dice, vaya, disculpe, aquí estaba, pero el payaso me dijo. Exacto. Vaya, entonces los adultos, para disfrutar de sus sagrados alimentos y pueden encontrar alguna sombrita por allá. Esta cancha, la verdad que está muy bonita, como dijo uno de los líderes, este es un lugar muy bonito. Si ustedes sienten la diferencia, por ejemplo, de las flores para acá o de otros lugares, acá es un lugar un poco más fresco. O sea, no es tan caliente como allá abajo. Entonces, el clima se disfruta, la belleza aquí natural de los árboles, la gramita, todo esto se disfruta porque está muy bonito. Así es de que, ahora sí, ya tenemos los niños, que es el público del payasito. Y ahora, señoras y señoras, niños y niños, con ustedes, dejamos con ustedes a el payasito internacional. El payasito internacional, porque lo han visto en todos lados, en el 4K, el payasito chistín orideño. ¡Eso! ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Todo con las palmas! ¡Vaya! ¡Perfecto! ¡De pausa, por favor! ¡De provecho para todas las personas que ya están comiendo, disfrutando de sus purencias, de sus sagrados alimentos! Pero vamos a comenzar con un bonito show. Y como yo dije, traemos muchos juguetes para regalar. ¿Quién quiere el premio? ¡Yo! ¡Eso! Pero miren, antes que nada También ya lo hicimos una vez Pero también vale la pena Mencionarlo, decirlo Y agradecerle a Dios Y pedirle a Él Que siga bendiciendo a estas personas Que bendicen a otras personas ¿Verdad? Así que si es de su agrado Podamos regalarle un fuerte aplauso A Dios y a las personas Que han hecho posible esta ayuda Este día acá Y como dijo también uno de los encargados ¿Verdad? Dijo una señora Miren, dijo Yo no sabía cómo hacer No tenía ni saldo Ni podía hacer una recarga Pero me rebusqué Y como pude Ayudé a que mi comunidad Fuera Llegar a la ayuda O beneficiada Correcto Y también como dijo el otro muchacho Dijo En la comunidad La gente quizás nunca sale Ni conocían acá Y miren, gracias a Dios Y a las personas que ayudan Hoy podemos venir a disfrutar No solamente de una ayuda Ni de un show Sino también de este hermoso paisaje Que tenemos alrededor Que el creador Que el creador nos ha regalado Ahora quiero saber yo ¿Quién quiere premio? Hombre, pero casi ni se escucha ¿Escucharon ustedes, Plaga? No ¿Para que no? Más fuerte Al niño que grite más fuerte Le voy a dar premio ¿Quién quiere premio? Le voy a dar premio Al primero que diga yo Al que diga yo Al que diga yo Al que diga yo Al que diga yo Que yo le voy a decir a quién le voy a dar premio Al que yo diga Y todo yo Tranquilo Va, fíjense bien Como yo dije Aquí está Miren ¿Quién se quiere ganar? Ah, correcto Correcto Miren, así Así también Como Dios bendice Así también Como las personas Están dispuestas a ayudar Hay que ser agradecidos Hemos colocado Ha colocado Todo el equipo De La Plaga Estos barriles Que ustedes vienen Esos barriles Que están acá Hay dos barriles Y también allá En el Canopio Azul Hay unas bolsas Para que por favor No dejemos basura tirada ¿Sí? Hay que demostrar la educación Siendo ordenados y limpios Por favor Yo creo que nada cuesta Levantarnos Y depositar la basura En su lugar Cierto Como dijimos Hay que ser agradecidos Y así como recibimos Hay que dejar limpio También este lugar Exacto ¿Ok? Así que vamos a continuar ¿Quién se quiere ganar Este bonito juguete? De las niñas ¿Quién se quiere ganar Una muñeca? Entonces como yo dije Voy a colocar Una canción de fondo Al niño o niña Que esté aplaudiendo Gritando Saltando Que esté más animado Yo me voy a fijar Y voy a llegar Y le voy a entregar Un premio ¿Sí entendieron? Sí Vamos a hacer la primera prueba Y dice Al comparte la música Tres, dos, uno Música No pulsar No pulsar No pulsar Sonido бер y Angebote No pulsar Tres, dos, uno No pulsar No pulsar Vamos a hacerla ¡Pausa! 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 ¡Ahí está! ¡No, hombre mía! ¡Qué energía de estos niños! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Eso! ¡Mirá! Yo le voy a dar primer premio. Ya vi a un niño y a una niña que le voy a dar premio. Al niño se lo voy a regalar porque usted también ya vio a quién le va a dar premio. Ya se fijó. ¡Uy, cuidado! ¡Echéle la mano! ¡Cuidado! ¡Agárrala, chabro! ¡Agárrala! Si se fijó, ¿a quién le va a dar premio? No, más o menos. Tiene que fijarse o no. Yo sí le voy a dar premio a este niño porque miren, ¡qué actitud! No sé si alguien de aquí del pueblo alguna vez ha visto, pero de la plaga me van a decir que sí. ¿Han visto que en la gasolinera a veces ponen unos muñecos que son como de aire? ¿Qué le hacen así? Así le hacía a este niño, miren. Así le hacía. ¡Como quiera! ¡Nombre! Así que ¡un fuerte aplauso para mi amigo! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 Y también yo vi a una niña que cuando yo dije, vamos a dar vueltas, parecía puro trompo así dando vueltas. ¡Otra vez! ¡Así que! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Para vez! ¡Por eso! ¡Ariguita! ¡Le voy a dar premio a mi amiga! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Eso! 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 ¡Aquí está! Tiene que hacerlo igual como lo hizo con la canción, ¿te parece? Y el premio ya es tuyo, pero le vamos a demostrar al público, ¿sí? ¡Bailamos! 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 ¡Ale! ¡La asustaste! ¡Ale! ¡Es que con... ¿Cómo no se va a asustar si vos, hombre, este? ¡No, hombre, hijo! ¡Y este pedazo de carne asada! ¿Qué habla, dijo? ¡Quitate de aquí, vos! ¡Ah, esperate! ¡Vaya, princesa! ¡No se preocupe, vos! ¡Aquí está su premio! ¡Ah, también! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya venga! ¡Ay, Dios! ¡Así dan ganas de tener otras cosas que caminamos! ¡Me acabo de sentir bendecido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya venga! ¡Ya venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya venga! ¡Así dan ganas de tener todas las cosas que caminamos! ¡Agradecido por ella arriba! ¿Ok? ¿Puedes regresar arriba? Así de trabajar. Así de acá, antes de ver a las cosas que caminamos. Muy bien. Vaya, damas y caballeros, sean bienvenidos. Este evento es gracias a los suscriptores, a las personas que lo hicieron posible, y toda la mano de obra es gracias a La Plaga. Un fuerte aplauso para La Plaga, por favor. Y yo soy el encargado de que este día, este evento sea el mejor evento de toda la Navidad. ¿Quién quiere disfrutar este día? Primero que nada, ¿quién ya me conocía a mí? No, de los niños. Mire, yo quiero que pase aquí al frente. Venga para acá mi amiga Flor. Venga para acá. Un fuerte aplauso para Flor.